La señora le vino a controlar con el niño también, pero ahí está que cuando ella, yo se lo di a ella, se puso un capricho y me dijo que por mí, la señora Juanita, el niño se había enfermado y que se iba a morir porque por gusto lo llevaron a Chela, no le dieron nada, y que solo a que se enfermara y él estaba bueno, ganas de que se lo llevaran para ahí, y en ese problema estaba ahora, dice que la señora Juanita le quitó el tratamiento, y ahí tenía las pastillas que la señora Juanita me daba para él, pero ya no se lo quiso dar. ¿No se las daba? No. O sea que él tiene más de 15 días de que no toma el medicamento. Hasta ahora que yo lo agarré. Y no fue la señora Juanita la que le quitó el medicamento, sino que fue la mamá de Gerson la que ya no quiso. Ella ya no quiso, entonces la señora Juanita dice que le mandó un reporte para donde mandaban esa medicina para él, ¿no? Porque ella lo iba a traer allá y aquí lo daba ella por puesto de salud. Lo que dijo la señora Juanita, que si algo le pasaba a Gerson por las pastillas que la mamá ya no le dio, ella se la iba a ganar. Ella se iba a llevar a la vida a Gerson. Ella tiene todo lo que le pase a Gerson. Y la responsabilidad de él. Y la responsabilidad de él y lo que le pasa, que de todas maneras se le lleva a dos riesgos, dijo ella. Bien se levanta o bien Dios lo recoge. Porque el niño hay que cuidarlo como un chiquitito, así como le digo yo a ella, hay que cuidarlo pues. Pero ahorita le dije yo, yo voy a luchar con ella, hasta yo, me dijo la señora Juanita, si usted sola se quedara con el niño, me dijo, hasta yo le conseguiría víveres. Le ayudaba para que comiera usted con el niño. Y que como la gente no ayuda a mi mamá, por la luz. Ella aguanta las ayudas. Porque ella no tiene carácter para hablar como mi mamá lo tiene. Entonces por eso. Por eso ya depende de doña Marta, si ella la vuelve a recibir y pierde todas las ayudas. Sí, porque ayudas para Gerson ya no hay. Ya solo esto es lo último que traemos. Por lo mismo va. Yo digo que le enseñamos a Gerson que le trajimos. Esto lo mandó una suscriptora. Su nombre es Jacqueline Chan. Ella le envió esta almohadita a Gerson. Dice que se la, se la usen porque no tiene dañada su espandita. Entonces esa es la que me dañaba almohada para tu cama. Aquí viene una blusa. Buña Marta. Para Gerson. O mejor usted mamá, porque usted es la que tiene que... Está caída de doña Marta, muestra ahí lo que trae en la caja. Ahí vienen unas playeritas para Gerson también y unas pantalones. Ah. Mira, Gerson te vino más playera. Y él se los puso delgados porque casi pasó una semana con vómitos. Vómitos y vómitos y no sé qué le pasó. Hasta ahorita que yo... Que ella me lo dejó y... Y dije ahorita lo voy a recuperar. Voy a ver qué le doy. Y... Es para el hermano. Es para el hermano. A mí, ese cobertor yo creo que ya lo había traído. Ajá, amé. ¿Por qué no lo usan? Porque no se lo ha puesto todavía. Si ahorita no hace mucho, que verá que se me juntó un niño. Dios mío, no me digan, está rojo. Cuando tuve que echar como por el tiempo. Pero la cosa de que de verdad esté usando la cama Gerson porque es de él. Ah, mira aquí te viene una pacha. Ay. Es tuyo. Tú ya sos de pacha, papá. Tomás un juguito ahí a su leche. Sí, va. La leche. Y esto para qué. Es una vaselina para cuando usted le pone su pañalito que no le irrite. Ah, para echarle alma. Como la zar. Una pasta de leche. Eso es un jabón. Carita. Para que se vayan. Y yo le compré un Profex para bañarlo. Mira Gerson. Ahí vienen unos libritos para que cuando él esté ahí sentadito en la silla de ruedas, él pueda... Estoy coloreando, eh. Distraerse y pintar un poquito. Y así me dijo la señora, ella le manda. Para que... Ah, sí, ese es el color. Es de Mickey Mouse. Mira Gerson, para que pintes. ¿Te gusta pintar, Gerson? Sí. ¿Y esto qué? Eso es Tylenol. Es como... Bueno, no es como acetaminofén. Es acetaminofén. Esto es para los dolores. Es para niños. Vamos a aclarar. Es para los dolores de jero. ¿Solo sí para ellos? Sí. ¿Para niños? Para niños. Para... Para gente grande, no. No, es para niños. Crayones y borradores. Viene Vicks, crayones, también, va. Ahí viene otro librito, ¿no? Sí, otro. Otro vez, aquí está. De Superman. Mira, papá viene del Superman. El Gerson emocionado ahí todo. Admirado de lo que viene. ¿Va que sí, Gerson? Y un Vicks. Esto es para echar en el pecho para todos. Doña Marta, esto lo mandó Jacqueline Chang. ¿Algo que quiera decirle a usted? Ah, bueno, espérenme. Má, le hago, eh. Espérenme, espérenme, pues, le digo. Inspírense ahí. Ay. Mientras... Inspírense, no, que se inspire. Tome aire y relájese, doña Marta. Aguanta, no lo voy a poder componer aquí. No, ya no importa. Como eso ya se queda aquí en la casa, pues, ya es usted. Ay. Pues ahorita, ya solo está la ayuda para Gerson, ¿verdad? Pues, yo les agradezco bastante a ustedes y como se lo he dicho a las personas que... Dios les ha tocado el corazón que nos estuvieron mandando las ayudas, ¿verdad? Y por eso también, aunque poco, pero Dios lo ha enviado para él. Y yo les agradezco bastante a ustedes y a las personas que se acordaron de él y mandaron esto, ¿verdad? Que Dios me los bendiga y me los guarde y que yo les provee sus trabajos, que... Porque todo, como está el tiempo hoy, ¿verdad? Sí, doña Marta. Nosotros decimos que ya no tiene ayudas, pero no estamos diciendo que el caso está cerrado. O sea, si viene otra ayuda, con mucho gusto nosotros la venimos a dejar, ¿ya? O sea, que todo depende de los suscriptores. Si ellos envían otra ayuda, nosotros venimos. Ajá, el señor que él ya no tiene ayudas porque ya no traemos víveres. Ese día traíamos pollo, pero no lo pudimos traer porque si no, se nos iba a descomponer el camino porque íbamos para otro lado. ¿Ya te habías asustado eso? Él estaba listo porque ustedes se iban a venir. Y hoy te va a venir a ver Diego, cada vez se hiciera Diego cuando te pregunto. ¿Cómo está el Gerson? Bien. Y cuando te preguntan a Nancy, ¿cómo está? Hola. ¿Y ahora está más amable, la verdad que sí, Gerson? ¿Estás amable? No. Ese Gerson. Gerson. Y ahorita saber qué vamos a hacer, si vamos a seguir con los señores continuando o ya llamando reporte para allá. No sé por qué a mí no me ha dicho ya nada ni he ido yo a comida porque como ya hasta Ampier que a Roca a mí no se puede saber para dónde. Que nosotros no sabemos y se llevó al otro patojito. Yo pienso que usted debería de ir al centro de salud y pedir favor de que tal vez vuelvan a iniciar con el tratamiento. No, Nancy. No. No, la señora Juanita dijo que ya no. Porque ella misma dijo ni porque lo recoja, quien lo recoja, el tratamiento ya está cerrado, dijo por la culpa de su hermana ya no. Es que ella tiene que reportar al hermano uno no es juguete de ella, dijo entonces de por gusto dijo ya no, ya no. Y ella claro me dijo que a Gerson ya no le iban a dar la medicina porque todo lo vomitaba, todo lo vomitaba que ella ya no se lo iba a dar. Ahí está, yo solo empecé a dar. Y ahí las tenía escondidas. Pues no sé dónde las tenía, no sé si ya estas, ella las vino a dejar o no sé. Las que vino a dejar las señor Juanita son las que están en la bolsita blanca porque ella me las vino a dar a mí. Pero si yo traje también, pero de la rosada, de esta bolsa de la rosada, yo no lo tenía. Bueno, esperamos de que doña Marta, pues si mira este video, que nos eche la mano con Gerson va. ¿Cómo se llama la señora? Doña Juanita. Doña Juanita, que nos eche la mano con Gerson porque no es culpa de nosotros ni de doña Marta. Ni menos de Gerson. Ni menos de Gerson va. Porque como le dije yo ahorita, le empecé a darle otra vez sus pastillas. Dije que si a estas lo van a tener una edad. Si quiera algo le va a ir, como eso dice que le va a ir a curar todo eso que tiene en el cuerpo. Pero hasta aquí solamente que no he hablado yo con la señora Juanita. No me ha dicho ella cómo y todo ese día. Dice que vino aquí a dejar esas pastillas y habló con ella de una vez, que era la última vez. Por la razón. Bueno, ya Marta. Esperamos que solucionen todos los problemas porque la verdad que el más afectado de todo, pues es Gerson, ¿verdad? Y el que más lo necesita. Entonces nosotros pues nos vamos a despedir y pidiéndole a Dios que vuelva alguna otra ayuda para Gerson. Y nosotros con mucho gusto venimos a dejarle. Sí, porque ahorita ya ella se fue. Y como yo le dije que ella entraba para ella, ya no había. Le pasara lo que le pasara a Gerson. Que se olvidara. Yo no le iba a mandar a decirle aunque estuviera cerca donde estuviera. Que se olvidara porque media vez ella así lo pensó, así lo quiso. De irse y dejarlo pues. Así que la decisión la tiene usted nada más, ¿verdad, doña Marta? Nosotros no podemos obligarla a que usted tome alguna decisión. La que envía, la que envía, ¿verdad? La única que tiene al final la palabra y tomar la decisión que sea es usted, ¿verdad? Entonces nosotros nos despedimos, agradecemos de todo corazón, como siempre a los suscriptores que siempre están pendientes de nuestros videos, que siempre le dan like a cada video y gracias por esa confianza que siempre nos tienen como aquí. Bueno, nos vemos, doña Marta. Gracias siempre a ustedes y que Dios las bendiga y que Dios vaya con ustedes y gracias, ¿verdad? Bueno. Y si Dios algún día nos manda otra ayuda para Gerson, pues gracias, ¿verdad? Dios padrino, sí, sí. Ay, no, queda la Gerson, pues está riendo.